Desde el color naranja, porque nos quedamos un poco impresionados de lo que pasó entre David Naula y el director técnico del equipo naranja Fernando Montiel, donde Fernando exige que den el 100%, David afirma que él sí lo ha hecho, pero Fernando siempre va a querer ir mucho más allá y recalcarle que no le ha puesto las ganas necesarias, recordemos. A David yo le dije, David aprieta, cuando te va mal aprieta, en la red ya frenó, según yo a propósito, acá el último frenó, según yo a propósito, recuerda que no es a mí el que perjudicas, eres tú el que te perjudicas. No me gusta que digan que no me esfuerzo, que no le meto ganas, porque es lo que más le meto a esto, tú no estás aquí todo el día viendo lo que yo hago. Fernando Montiel está molesto con el rendimiento de David, parece que él baja los brazos cuando va perdiendo, y ayer discutieron de manera enérgica. Yo entiendo que cada persona tiene niveles distintos de juego, pero él viene ya de un lugar en el que se jugaba, no es alguien como Tayel, que primera vez hace actividad física en su vida y ha ido mejorando, ha ido creciendo. Entonces, a mí, en serio, en serio me decepciona cuando una persona me dice a mí que se esforzó cuando no es así. Tuvimos el problema con enganchados, tuvimos el problema, el inconveniente, discutimos, pero en el circuito inmediato fue excelente. Entonces yo no quiero que lleguemos al punto de relación de trabajo en la que yo tenga que estarle gritando y diciéndole que está haciendo mal algo para que en el siguiente juego me juegue bien. Yo quizá al final, yo no sabía que todavía había tiempo para remontar, entonces obviamente yo no, no es que no le metí ganas, sino que no le puse el mismo empeño. Yo creí que lo único que quería hacer es concluir con el circuito para terminarlo. Jamás escuché, dale, que faltan 20 segundos, dale, remonta, métele. Entonces si yo hubiera escuchado algo así, obviamente lo que voy a hacer es meterle con todo. Cada vez que yo termino una competencia, por ejemplo, Fernando dice, yo sé que es bacán ser famoso, yo sé que es bacán salir en cámara y todo, pero también hay que rendir en los circuitos. Y lo que quiero decir es que yo no vengo a figuretear, no vengo a poner sonrisas, cara bonita y ya está. También vengo a competir, también, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de acoplarse. Yo creo que sí hay una línea delgada entre, creo que reality es solo venir a estar molestando y la competencia no es tan importante, versus el debo ser bueno para jugar y también tengo que ser un buen personaje dentro del programa. Entonces yo sí siento que a veces pasa que se confunden y creen que bueno, si soy chistoso, si soy chévere, ya la hice en el programa y eso no es verdad, porque yo siempre le recuerdo esto, para la final siempre las clasificaciones son jugando. Este tema no voy a hablar, no voy a excusarme ni nada, solamente voy a decir que va a haber más juegos, voy a quedarme un poco más de tiempo y voy a demostrarlo ya. Nada más ya con actos puedo hablar. Bueno, hemos tenido días críticos en el equipo naranja y sobre todo creo que también quien más afectado se ha sentido es David, porque como tú lo sabes, Fernando, cuando uno se siente agobiado, también eso te bloquea, ¿no? Te bloquea y creo que eso es lo que está sucediendo con David, que no confía al 100 en su potencial. Hay una parte importante en el programa que siempre se recalca y es que es una prueba física y mental. Y parte de manejar la presión es la parte mental. Uno tiene que saber en qué momento tiene que sacar lo mejor de uno para eso. Uno no puede decir, es que no siento confianza por la razón que sea, porque soy nuevo, porque estoy lesionado, por lo que sea. Uno no puede decir, no voy a esforzarme al máximo. Yo siempre les aclaro esto, no se trata de ganar o perder, se trata de cómo se gana y de cómo se pierde. No importaba si es que no alcanzaban en los 20 segundos ayer, pero él sí los podía hacer y simplemente no quiso pasar el último tuco, porque no quiso, porque dijo ya perdimos, no sé qué pasó en su cabeza, no sé si dijo ya de gana o por mí perdieron, yo que sé qué habrá pasado por su cabeza, pero tiempo para ganar todavía había. Y eso fue lo que a mí me decepcionó ayer, y eso fue lo que yo le reclamé y lo que le voy a reclamar siempre a todos los participantes del equipo naranja que no lo haga. David, definitivamente te quedaste preocupado por toda esta situación y de hecho hoy te acercaste a la producción y pediste las palabras. ¿Quieres hablar y expresar cosas que tal vez has meditado y quieres hoy darlas a conocer? Sí, justamente ayer yo, es verdad, el circuito no fue lo que yo esperaba y quizás, sí, como lo dice Fernando, me di por vencido al final porque la verdad no había esperanzas y yo acepto mi error. Pero también creo que es importante reconocer la autoridad que tiene Fernando con el equipo y creo que ayer yo no me expresé de la forma que debí expresarme. Sí quiero darle las disculpas públicas y decirle que mi afán no es pelearme ni nada, quiero mantener una buena relación con todos y más que todo con el DT porque es la máxima autoridad. Y bueno, eso, es decir que me disculpe, que la siguiente vez no va a pasar otra vez, no me va a ver la cara un circuito, no me voy a rendir, voy a dar mi 200% y ayer estaba con la cabeza caliente, quizás enojado conmigo mismo y por eso exploté así. Generalmente no soy así, pero sí te quiero pedir disculpas, Fernando. Muy bien, sí. Sí, solo una cosita respecto a lo que dijo David, yo no tengo ningún problema con él ni con ningún participante, yo jamás me tomo nada personal y espero que ellos tampoco lo hagan. Y parte de ser participante de combate es ser muy honesto, si él en algún momento siente la necesidad de estar en contra de algo que yo digo, yo no tengo problema con que lo haga, mientras se maneje con el respeto que todos tenemos que tener para comunicarnos entre nosotros. Yo no quiero que él se cohiba de algo que él piensa, simplemente porque yo soy el DT, eso no importa. Pero lo que yo sí quiero es que las lecciones que él vaya adquiriendo de los procesos aquí en combate, le sirvan para mejorar, porque mi objetivo siempre va a ser que el equipo naranja salga bien parado, que el equipo naranja sea campeón, independientemente de cuál sea el participante. Entonces yo no tengo nada personal, ni con él, ni con ninguno. Yo siempre voy a buscar el beneficio del equipo naranja y punto, nada más. Muy bien, muchísimas gracias chicos. Es así como se ve esta situación del equipo naranja. Equipo naranja, que hoy particularmente tendrá que seguir demostrándolo todo, al menos la pareja de Tayeli y Fercho, si quieren lograr la victoria en el todo o nada. ¡No!